Sueños de monarca, aborígenes y salvajes, como la primera vez, retumbaremos los bosques, estremecidos, telúricos, irán en oleajes desbridados de la pasión conmovida, arrasados los diques y puertos, tras el cataclismo impredecible del amor, barca de Noé restablecida en las alturas montañosas de las inciertas fechas, al amparo de bienes del Espíritu Divino, siervos nosotros del destino, resguardados entre pantanosos humedales, humus y reptiles de la noche, como la primera vez, navegaremos sobre los maderos leves de la dicha, a suerte de noches frescas y tardes, de brisas tibias y versos incompletos, musicales de viejos bardos, remotas guitarras y borracheras de promesas, juveniles, caricias inconclusas y sueños en vuelos de monarcas mariposas. Gracias. 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 Gracias.